¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amantes del comer cine Yo soy Gruyne y aquí en mi canal FiccómsiCine Casualmente te hablo relacionado con el comer cine También meto videojuegos Sé que tendré que meterlos más Estoy ideando un formato Tengo que darle vueltas a la cabeza para hacerlo Y tema del primer personal Y os tengo un secreto Tengo un secreto que voy a compartir Solo con vosotros Espero que no se lo contéis a nadie Es una cosa Entre vosotros y yo Algo íntimo, ¿vale? Pongo más cerca el micro Cuidado, ¿eh? Marvel Studios Hace películas por dinero Madre de Dios Marvel Studios Hace películas por dinero Es increíble Incredible No lo había pensado O sea, las productoras de Hollywood Nos tenían engañados ¿O es solo Marvel Studios? No, claro Warner se gasta 200 kilos En una película Y no es para ganar dinero Es... Es... Yo qué sé Por pasar el rato Claro que sí, joder Claro que sí Madre mía, madre mía Esa es la noticia, ¿vale? Esa es la noticia Kristen Daz Bueno, la he sacado aquí De cine premier Me la han pasado Pero es de Scranton Y más aún Es de una entrevista De la revista Marie Claire Pues nada Pues... Le hice aquí una cosita Que vamos Que... Yo no sé Hay gente que dice Mira, Julio Por fin alguien lo ha dicho Menuda tontería De hecho Lo he visto, ¿eh? Que me la han pasado Digo, te tengo cariño Pero joder, tío Te has pasado con otro pueblo, ¿eh? Nada Que le preguntaron Le preguntaron Sobre Su opinión En el próximo reboot Dirigido por Mark Webb Mark Webb, ¿no? Mark Webb ¿No será John Watts? ¿Eh? Cine premier ¿No será John Watts? No sé, pregunto Es que No lo sé O sea Yo tengo entendido Que Spiderman Homecoming Está dirigido Por John Watts O esto Marvel Studios Ya es como Warner Que Te levantas un día Es... Tienen dos directores Y te... Antes de acostarte ¡Paca! Ya han renunciado tres No lo sé Pero yo diría Que es John Watts ¿Verdad? Tú y yo lo sabemos Bueno, un pequeño fallo Lo tiene cualquiera Pero no deja ser gracioso ¿Vale? Pues nada Pues... Kristen Duff Actriz preciosa Pelirroja increíble Que aparte Muy muy buena actriz En su trabajo Pues... Ha dicho esto Cuando le preguntaron Por el robot de Yo supongo que Por el de John Watts ¿No? El próximo Spider-Man Homecoming Pues... Así ¿A quién le importa? No, perdón Perdón Nosotros ya hicimos Las mejores películas Hombre Sam Raimi Quitándola a tres Sabéis que Spiderman 2 Es mi favorita De toda La historia de superhéroes Así que ¿A quién le importa? Solo puedo opinar Que hagan todo lo que quieran Solo están Ordiñando Esa vaca Por dinero Es muy obvio ¿Entiendes a lo que me refiero? No, Kristen Cariño No entendemos A lo que te refieres No... No entendemos Eso de... Una película Está hecha Para hacer dinero Wow No No, hombre No, no, no Las que quieren hacer dinero Son las ONGs Por Dios Que nos tienen a todos engañados Quieren que Les demos dinero y Venga ya Joder Increíble Increíble Pero quitando La tontería Quitando la tontería A ver Esta señorita Bueno, acaba de cumplir 32 años Esta señora ¿Qué pretende? Que se hagan 3 películas de Spider-Man Y ya no se toque más al personaje Que el personaje muera Con Spider-Man 3 Luego se hicieron otra 2 con Mark Webb Salió un poquito regular la... En la cosilla Pero ya hace 10 años Tío 10 años Creo que es buen tiempo Para que un personaje Prácticamente inmortal De la literatura de los cómics Tenga otra oportunidad Vamos, digo yo A mí yo no me tendría ningún problema Con que dentro de 10 años Llegase otro Batman Ojo Si es continuista Me refiero Ya sea otro Bruce Wayne Porque Ben Affleck ya no continúe O sea otro Batman Con el manto de Dick Grayson Yo qué sé El concepto es Que los cómics Si algo no lo han enseñado Es que son eternos Y dentro de esa eternidad Pueden haber variaciones Y modificaciones Ya sea dadas por la historia Por un dibujante Por el guionista O por decisiones Buenas o malas De las compañías Quiero decir Que no es ningún trauma O sea Es como si nos cogen Vamos a ver Si ahora cogen a Han Solo Y le di eso Por hacer un Un Reboot Cambiando Al actor ¿Verdad? Eso sería Una Tremenda Estupidez ¿Verdad? Pero el caso Es que el tema De cómic Es bastante Natural O sea Dentro del medio ¿Vale? No había ningún problema Y al menos esta vez No nos van a contar Otro reboot Otra vez El origen No, no Ya es una cosa Como más orgánica Cosa que Aplaudo Es del UCM Y no lo sé Chicos ¿Qué es lo que pensáis De todo esto? Yo creo que esta chica Tuvo Tuvo una mala frase O Quizás No sé Que como no sale tanto En películas de Hollywood Ya está un poquito Ahí con resquemos Y aprovecha Para tirar Ahí una pequeña Puya A ver A ver si pilla Algo ¿No? Pero no sé Me parece una tontería Sobre todo En el tema De los superhéroes Hombre En algún momento Vamos a ver Un reboot De Iron Man Un reboot De Capitán América Porque los actores Llegará un momento En que no puedan Continuar Y ojo Yo tengo claro Que el tema De superhéroes Va a durar Un montón De años más ¿Eh? Que estamos Tiendo cuotas Que la película Que menos te saca Bueno quitando Josh Trank Y sus 4F Una película De superhéroes Es raro Es rarísimo Que no pase De los 500 millones De dólares ¿Sabéis la que cuesta Sacar eso En el cine De hoy en día? Esto solo terminará Cuando hayan 3 o 4 Desastres Pero no desastres A nivel película No, no Desastres en taquilla Y ya digan Las copias Uh Ya se ha pasado El tiempo De los superhéroes Vamos a otra cosa Vamos a desempolvar Las películas De romanos Del oeste O O de Alien ¿Verdad? Really Scott Pero bueno El caso es Que esto va a durar Muchos años Y vamos Tenemos que mentalizarnos Lo bueno es que ahora Es que el tema es orgánico Y aparentemente Parece que fluye Tanto en el DCU Como en el UCM Tanto en DC Como en Marvel Tanto en Warner Como en Disney Parece que las cosas Van a ir en una continuidad Así que Un reboot forzado Otra vez Contando lo mismo Ya no va a lo que Pasar Podríamos ver En el caso Capitán América Cuando Chris Evans Decide alargarse A lo mejor Coge Su Manto El actor Swan Este El que hace De Evaki Que nunca me acuerdo Como se llama Es por cierto Que hace Evaki De Winter Soldier Podría cogerlo Y sería algo natural Hombre A lo mejor Los fans De las películas Ojo No los de cómic Digo Los de las películas Los verían molestos Pero los que sabemos De cómic Eso pasó En los cómics Y yo no lo vería mal Sebastian Sa Sebastian Sa Se llama El actor que lo interpreta Ahora me vino Cosas como Hombre Tom Holland Como Spiderman Va a durar un montón de años Ese no Porque es muy jovencito Robert Downey Jr No sé cuánto más Va a durar Pero ahora mismo Va a ser como A la superestrella ¿No? Y cositas así No lo Hombre Chris Hedward A ver cómo le sale Thor Rana Rock Hombre Yo quiero que le salga bien Porque Chris Hedward Es un tipo que me cae bien Él no tiene la culpa De lo que haga la compañía ¿Vale? Pero Thor es un personaje Que a mí me encanta Me gustaría que siguiera Y si sigue bien Mejor ¿Vale? Pero son conceptos que No tenemos que tener miedo Ya no creo que vuelva Lo que ha pasado Ya vamos a ver Un reboot total Del UCM Esto no lo vamos a ver Vamos a ver cambios Modificaciones Pero eso va a tirar Para adelante El DCIU Pues lo mismo El DCIU está como que dice Empezando prácticamente Llevamos Bueno técnicamente Llevamos cuatro películas Cuando lo vamos a estrenar ahora Ya estilizará la quinta Etcétera Pero más o menos Te dicen Te dicen que cinco películas Es un universo joven Madre mía Cómo han cambiado los tiempos Pero yo no creo que Vayamos a ver estas cosas Y a lo que viene Y para terminar el vídeo ya Por favor Que alguien le diga A esta chica Que en Hollywood Todo se hace por dinero A no ser que hagan Un evento benéfico Que casualmente También se hace Para cuidar dinero Para una buena causa Pero bueno Yo qué sé tío Yo la verdad Lo tengo muy claro Y Todas las compañías Lo hacen por dinero Solo Que esperemos Que en esa Debacle Moral De arrancarnos Nuestro dinero Del bolsillo Para pagar un ticket Una entrada de cine Al menos Actúen con decencia Y no hagan buenas películas Que no desvirtúen demasiado Lo que tanto amamos Dicho esto Es en más dilación Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen me gusta Compártelo Con tus amigos Que eso ayuda mucho A la comunidad Tanto al canal Para que crezca Y sea más conocido Ayúdame por favor Y a la comunidad De los Fit Corps El grupo de Facebook Que son más de 8000 miembros Y oye Poco más que decir Ahora en serio Como siempre digo Que me gusta dar Una pequeña pregunta Al final Un poquito para Encauzarte A la respuesta ¿No? Según tú Según tú Por favor ¿Cuál es la compañía Y con qué actos Demuestra Querer sacarnos Más el dinero En la relación Calidad-precio En torno a los superhéroes Ahí lo dejo Bye bye Dinero 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 Dinero